Manuel, esta Administración Sentimiento de Todos hace presencia hoy con más de 12 funcionarios, secretarios y gerentes de sus instituciones, prácticamente con todo su consejo de gobierno. Hicimos una mesa de diálogo muy interesante con la comunidad y con las autoridades indígenas, donde se revisan fundamentalmente los compromisos adquiridos de la Minga del 27 de mayo del 2021. Allí se revisan compromisos en infraestructura, cumplidos casi en su totalidad, en educación por encima de los compromisos adquiridos con la construcción de aulas, el nombrar funcionarios del grupo indígena y del resguardo en Vera como docentes, el fortalecimiento con material educativo en cada una de las instituciones que ya se han venido abriendo, elevar de categoría muchas de estas instituciones educativas. A nivel de infraestructura, los cinco puentes en los que se han comprometido, se han venido trabajando, incluso hoy se amplían la posibilidad hacia otros puentes que también requiere la comunidad. En el tema de la vía, como tal, con concertación con la CARDER, se inicia el próximo lunes algún movimiento de tierra y sobre todo el despeje de derrumbes que hay. En materia de salud, fundamentalmente, había un compromiso de una brigada de salud el año anterior, que se realizó el 9 de septiembre, con presencia de médicos en ginecología, en pediatría, odontólogos, vacunación. Se realiza también todo el acompañamiento en las dos enfermedades prevalentes que hay en la comunidad, que es enfermedades transmitidas por vectores a través de los mosquitos. Entonces, se han entregado 875 toldillos y se han instalado y se han, de alguna manera, fortalecido más de 4 mil familias de la población indígena para evitar este tipo de enfermedades. Nosotros estamos en la gran minga en el municipio de Mistrató por las necesidades de los proyectos y programas que no nos están favoreciendo en todo el territorio. Ayer tuvieron reunión con la alcaldía. ¿En qué se comprometió la alcaldía de Mistrató? Bueno, nosotros ayer avanzamos con el alcalde. Una parte en tema de educación, tema de salud y un tema que tiene que ver un poco con algunos restaurantes. Es lo poco que avanzamos.